Me metí en una caseta que estaba llena de pijo Me metí en una caseta que estaba llena de pijo Todo el mundo de chaqueta y hablando de su cortillo Y hablando de su cortillo, todo el mundo parecía que tenía muchas velas Pero encima de los platos nada más cabía mortaderas Fiatas, chaquetas y niños ríos ¡Vámonos, vámonos, para el carillo! Una pija a mí me dio con mucho garbo y salero Con mucho garbo y salero Una pija a mí me dio con mucho garbo y salero Voy a hacerte una pregunta porque vienes en vaquero Porque vienes en vaquero Y le dije, mira niña, voy a hacerte muy sincero Yo nada más que tengo un traje, no lo voy a llenar de arruino ¡Vámonos, vámonos, para el carillo! En la caseta de los pijos no se baila con salero No se baila con saleros, en la caseta los píos no se baila con saleros Solo se toca la palma pa' llamar a los camareros Pa' llamar a los camareros y tienen guardia jurado para que nunca se cuele Ni la gitana divina ni el signo de los claveres Piratas, chaquetas y niños fríos ¡Vámonos, vámonos, vale cariño! Las niñas de la caseta son como las muñequitas Son como las muñequitas, las niñas de la caseta Son como las muñequitas, unas son como la Barbie y otras como Barriguita Y otras como Barriguita Y te dicen por la cara que es más bella de la nea Pero el moreno que tienen es moreno de azotea Y acá, chaquetas y niños fríos ¡Vámonos, vámonos, vale cariño!